Arrancamos, lo hacemos con información aquí de la capital porque la Fiscalía General de Justicia Capitalina informó que fue liberado el conductor de la camioneta particular y el operador de un autobús del servicio de pasajeros involucrados en el deceso de un presunto asaltante que viajaba en una motocicleta. Este incidente ocurrió ayer sobre Calzada La Viga en la colonia Apatlaco, en la alcaldía Iztapalapa. Esta medida se tomó luego de que se estableció que el conductor y su acompañante fueron objeto de un robo con violencia física y verbal encontrándose ante un peligro real, actual e inminente y no existía motivación, representación y conciencia del acto. Es información de última hora, desde luego más adelante le tendremos más detalles de este caso. Gracias por ver el video.